Los vecinos de Villa El Salvador están cansados de los constantes accidentes que ocurren en ese distrito. Ellos denuncian que hasta el momento las autoridades no toman cartas en el asunto. Veamos. ¡Basta de impunidad! La informalidad, el caos y el desorden se ha apoderado del cruce de las avenidas Pastor, Sevilla y Modelo. Esta zona se ha convertido en tierra de nadie, en donde incluso la vida no vale nada. Un semáforo es insuficiente ante tanto descontrol. Ya murió una niña de 7 años atropellada y es como si nada hubiera pasado. Aquí se ha improvisado una especie de paradero sobre la tierra. Los mototaxistas y algunos vecinos han tenido que colocar piedras para que autos y buses no transiten por esta zona. Aunque a nadie parece importarle. Lo que verá a continuación tal vez lo sorprenda, pero es la realidad. Esta señora estuvo a punto de morir atropellada frente a nuestras cámaras. Este bus de la empresa Salvador, de placa D6G752, invadió el paradero. La mujer era un obstáculo más que para el chofer había que eliminar. Mira lo que acaba de hacer el señor que estaba ubicado aquí, de placa D6G752. Amigos, estás en la vereda, estás en la vereda. ¿Sí qué? Está en la vereda y casi atropella a dos señoras. Casi la atropella, ¿no señora? Casi la atropella. Hey, hey, no le interesa, no le interesa. Sigue avanzando el sujeto. Este definitivamente es un asesino al volante que hemos encontrado aquí en este cruce de la avenida Modelo con Pastor Sevilla en Villa El Salvador. La policía pasa y pasa, pero ninguno se atreve a controlar esta preocupante situación. En esta misma esquina hay una cámara de seguridad que parece estar de adorno, porque igual todos hacen lo que quieren. Claro ejemplo son los colectiveros que viven en el mundo de la informalidad. Transportan a dos personas adelante sin cinturón, cinco en el asiento posterior y aunque no lo crean, en la maletera. Viajan pasajeros como paquetes. Son los reyes de la impunidad. Por algo no les dicen los intocables de Villa El Salvador. ¿Tú sabes que está prohibido llevar dos personas adelante? Sí, va a bajar ahorita, va a bajar ahorita. Va a bajar ahorita el joven. ¿Ah? Va a bajar ahorita el joven. Pero mira cuántas personas estás llevando atrás. Dos adelante, no tienen cinturón. Sí, va a bajar ahorita y no que se ha quedado botado el joven. Ninguna tiene cinturón y atrás hay una, dos, tres, cuatro personas. ¿Por qué lleva gente en la maletera? Acá no me bajan. Ya. ¿Dónde bajan señor? Acá no me lo hago, no me lo hago, ojalá. ¿Usted cree que así se tiene que viajar? No, no. ¿Y por qué lo hace? No, pues va acá nomás. Si lo chocan de acá a esa cuadra. Estoy andando despacio nomás. ¿Usted cree que está bien? No, no, está mal. Mira, está atropella. Casi atropella a ese pelotón. Este vehículo está en la vereda. Miren, miren dónde está. Incluso está llevando a una persona en la maletera. Y atención con esto, cuadras más allá, encontramos un operativo de la comisaría de Villa El Salvador que nos llamó la atención. Solo eran dos patrulleros y seis efectivos. Ninguno intervenía a las camionetas Station Wagon con pasajeros en la maletera. Y los choferes intervenidos se bajaban de sus vehículos para conversar con los policías. Nos acercamos con la cámara encendida. Los policías comenzaron a hacer algunas llamadas. Es ahí en donde se dirige a nosotros el mayor Elías, quien estaba a cargo de este operativo. Estamos haciendo operativo de requisitorias. Ah, ya. Porque están requisitoriadas, lanzamos DNI y lanzamos así, punto por punto. Genial. ¿Les piden solo DNI? Estos documentos que vemos en pantallas no parece ser el DNI pequeño y azul. ¿Y por qué dejaron ir a este vehículo con exceso de carga? Para... Necesita...